la hola hola zosta. alo halo Gottfried hello 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 conekten se conekten se Conéctense Conéctense, conéctense Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Conéctense, conéctense A ver, a ver, a ver ¿Dónde está mi gente chula? ¿Dónde está mi gente guapetona? ¿Dónde está mi gente? Que le gusta gozar de la vida A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que se mire, que se mire por ahí, que se mire Que se mire, que se mire Oiga, ahora tenemos algo muy suavesón De lo que vamos a hablar, ¿eh? De lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar Y esto Este Vamos a tener que hablar de esto Porque Cada uno de ustedes Mi gente, cada uno que está en aquel lado Tiene inteligencia ¿Verdad? Este Tu mentalidad Tu inteligencia ¿Verdad? Si tú te has puesto a pensar A usar tu inteligencia ¿Dónde estarías ahorita? ¿Verdad? ¿Qué hubieras hecho? Si hubieras usado la inteligencia que ahora tienes ¿Verdad? Este Cuando tú tienes una inteligencia ¿Verdad? Una inteligencia inmensa Que sabes Sabes Cómo sobresalir de problemas Sabes cómo Arreglar problemas Sabes cómo Cómo sobrepasar situaciones Como la que estamos haciendo ahorita ¿Verdad? Este Si tú tienes una mentalidad Fíjate Una mentalidad Estupenda Que 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 Es de otra dimensión ¿Verdad? Que Que sabes Sabes cómo hacer muchas cosas Pero nunca las has hecho Las has hecho So ahí te va esto Yo sé que cada una persona Tiene Tiene su 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 inteligencia Si me entiendes Porque cada uno Por eso Estudia ¿Verdad? O cada uno por eso Inventa cosas Para Estar sobresaliendo Cada vez Y cada vez De En tu vida So te iba a decir Cuando tú tienes tu inteligencia Tú haces tus propias creaciones ¿Verdad? Por eso creces tu propia compañía Por eso la gente quiere tu compañía Por eso La gente quiere saber de dónde vienes Cómo vienes ¿Verdad? Y muchas de las veces Para eso Para eso te pagan ¿Verdad? Para que lleves lo que tú sabes Tu sabiduría Y he visto Y he visto A muchos Muchos amigos Y muchas amigas Que Que van y trabajan Para compañías ¿Verdad? Van y trabajan Para compañías Y este Claro que sí Ah Engrandecen la compañía ¿Verdad? La engrandecen Ah Le 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 dan toda Su Su inteligencia A esa compañía O sea Ya después la compañía Con el tiempo Se deshace de ti Si me entiendes Te usan Este Agarran todo de ti Y ya después Adiós ¿Por qué? Porque tú ya les dejaste Tu inteligencia Tú ya les dejaste Cómo manejar la compañía De la manera Que ellos no sabían manejarla Como tú la sabías manejar Si tú vas a agarrar Otro trabajo Pero no vas a agarrar El mismo trabajo Con la misma compañía Donde te estaban pagando Ya te estaban subiendo Y te estaban pagando Bien ¿Verdad? So te van a dejar ir Te van a dejar ir ¿Por qué? Te voy a decir ¿Por qué? Este Cuando te están pagando Ellos no te quieren pagar más ¿Verdad? Te van a dar 15, 15, 16 dólares O 14 dólares 12 dólares la hora ¿Verdad? Y Que ellos Para no pagarte más Sacan cualquier excusa Para deshacerte de ti Sacan cualquier excusa Para decirte ¿Sabes qué? Pues ya Ya estamos bajando De esto Pum, pum Ya ya no está Ok, perfecto ¿Verdad? A mí me ha pasado ¿Verdad? Yo no le tiro a nadie allá Yo he trabajado para compañías Y este Me ha sucedido Hemos dejado este Huella ¿Verdad? Que me han dicho ¿Sabes qué? Regresa para atrás Y todo Y yo le digo No Esto Eso no está bien Lo que me hicieron Creo que Que Eso de estar usando A la gente Para mí no está bien ¿Verdad? Hay que usar tu inteligencia Mi gente Hay que usar tu inteligencia Este Seguir buscando Seguir buscando Veredas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos Este Tenemos Tenemos esa inteligencia De poder sobresalir Sobre todo Sobre todo ¿Verdad? Y yo no le tiro A los que no estudiamos ¿Verdad? A los que A los que A los que No tuvimos estudio Porque todo se puede No tienes que tener estudio Para ser inteligente ¿Ok? Sobre eso Póntelo siempre en la cabeza Tu inteligencia Tú ya vienes con la inteligencia Lo único que hacen los maestros Es meterte un poquito De la inteligencia Que ellos supieron Para que tú Apareñas un poquito más Es todo Pero tú ya Eras inteligente Desde cuando tú Llegaste al colegio ¿Por qué? ¿Por qué te dieron beca? Porque sacabas buenos grados Acuérdate ¿Verdad? ¿Por qué fuiste a la universidad? Porque eras inteligente Claro Y te voy a decir una cosa Este Si tú Si tú tienes una carrera Si tú quieres Aviéntate Aviéntate Goza de tu carrera Pero también Ponte Ponte bien 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 abiertamente Con tu mente abierta Porque tarde o temprano Ese sueño que tú tenías La gente Las compañías Te lo van a pagar Te lo van a pagar Por X cosas Nomás Y ya Y se van a deshacer de ti Entonces ahora tú ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Pues Nos dejan Nos dejan sin trabajo Este No tenemos Para dónde ir No tenemos X cosas Entonces tú Tienes que empezar Segundo plan Empezar tu propia compañía ¿Verdad? Hacer tus propias Tus propias creencias Es lo que vale ¿Sí me entiendes? Si tú pirateas A otra compañía Ese no es tu trabajo Tú estás pirateando A otra compañía Que 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 No eres tú Para que tú Puedas crecer Para que tú Puedas sobresalir En esta vida Lo que tienes que hacer Es ser tú mismo O tú misma Porque tú tienes La inteligencia Tú tienes la capacidad ¿Sí me entiendes? Tú eres inteligentemente Para poder sobresalir Sin que te tengas Que ir Fíjate A matar todos los días Hasta 12 horas 13 horas Para poder traer Algo Para tu familia ¿Sí me entiendes? Yo lo he visto Yo lo he hecho Me lo han hecho a mí ¿Verdad? Y no te digo que 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 Y no le tiro a las compañías ¿Verdad? De eso Ellos tienen que hacer eso Para 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 poder sobresalir También ellos Recuerda eso también ¿Verdad? Te ayudan Claro que sí Te ayudan Pero también después Cuando Cuando ya no se puede O ya no pueden Se deshacen de ti Tú ya les Ya entren Fíjate Ya ponen a entrenar A otra persona Para pagarle menos Y dejan ir a la persona Que ya A ti Que ya te estaban pagando bien So Ponte Ponte Bien A Bien mente abierta Siempre Fíjate Fíjate Este Por más que Que trabajes Que seas trabajador Que digas ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron ir? ¿Por qué esto? Fíjate Este Ellos Las compañías Es lo que quieren Es lo que Es lo que quieren Que dejes todo Todo Lo tuyo Toda tu Casi toda tu juventud En esa compañía Y ya después A través de los años Entonces te van a dejar ir O si no Después de los años En cualquier momento Por X cosa Te van a dejar ir ¿Por qué? ¿Verdad? Si tú te preguntas ¿Por qué? Si ya dejaste esto En tu inteligencia Ya trinates hasta 5 Fíjate Trinates a 5 Para que Tú puedes hacer el trabajo De 5 personas Ya trinates a 5 Ahora Tú dime Si no eres capaz De seguir tú adelante Con tu propia inteligencia ¿Verdad? Este Y yo sé Que Allá en el otro lado Hay mucha gente inteligente Si me entiendes Yo sé que Que tienen su creatividad Que o sea Andas pirateando Las cosas De otra compañía Este Tu compañía No está valiendo No está valiendo Lo que es Si me entiendes Este Muchas de las veces Pensamos que pirateando Vamos a subir O vamos a estar bien En el DC Y no No es así Te tienes que ir preparando Recuerda que Para prepararte Para que digan Oh ¿Estás seguro Que él puede hacer esto? Y la persona Te va a decir Pues si tienes No, no Claro que Si Si tú eres original Y tú haces todo Lo indicado Como tu compañía Lo ha hecho Y todo Entonces tú ya sabes hacerlo Si vas y pirateas De una compañía No vas a saber hacerlo Porque lo pirateaste ¿Sí me entiendes? Eso recuerda eso Siempre ser original Siempre ser inteligente Y usar tu mentalidad Siempre abierta Para todo lo que venga ¿Por qué? Porque esto es vida ¿Sí me entiendes? Y la vida Hay que seguirla viviendo Siempre y cuando Tengas todo Todo en mente Siempre Siempre y cuando tengas Tengas la mente abierta Siempre Siempre Porque te voy a decir Este No le tiro a nadie No le tiro a nadie ¿Verdad? Pero Cuando nosotros damos Lo de nosotros Toda la inteligencia De nosotros Este Por cualquiera X cosa No nomás digo Que porque no tengas Inteligencia O tengas que dejar ir A gente O X cosa También puede ser Por otras cosas Por X cosas ¿Sí me entiendes? Yo nomás Te estoy diciendo Que la inteligencia Que tú tienes De la inteligencia Que tú dejaste En una compañía Cuando tú ya hubieras Podido abrir Tu propia compañía ¿Te imaginas? Si hubieras pensado Eso Hace cinco años Estuvieras bien ahorita Tuvieras tu compañía abierta Tuvieras Todavía estuvieras Trabajando bien y todo Desafortunadamente A veces tenemos Que tomar las decisiones Esas De ir a trabajar Para otra persona De ir a dejar Toda tu juventud De ir a dejar Todo tu tiempo De tu familia Para trabajar Para otra compañía Cuando tú Puedes hacer tiempo Ya para tu familia Puedes tener la oportunidad De estar un poco Con tus hijos Y crecerlos ¿Verdad? Porque de eso se trata ¿Qué no? Yo no más digo Pienso Pero ahora yo Realizo las cosas Y Mi gente A los que se conectaron Les mando un saludazo Y quiero que sigan mis páginas Quiero que sigan mis páginas Y si se me da que este video Sale un poquillito Chueco Déjenme un poquito por acá A ver A ver Y este Como les sigo diciendo Aquí estamos Aquí estamos A sus órdenes ¿Verdad? Si quieren En cualquier tipo de evento Ya saben que Estoy en todas las redes sociales Estamos por González DJ González DJ Radio Goval González DJ Radio Goval TV Y también sigan las páginas De mis hijos DJ MJ y DJ Leo Que esto se va a ir poniendo Muy suaves Estoy muy agradecido Con todo el apoyo Que me han dado Y voy a seguir haciendo videos Porque tenemos que sacar Un poquito más De lo que traemos por dentro Que Ahí vamos Poco a poquito Poco a poquito Y ya saben Que Todas mis páginas González DJ Los quieren Y que tengan muy buenas tardes Alright Bye 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 Gracias.